Yuuu en Romero Hola gente, soy Kielo El Corban Estamos en un video de nuevo Hoy voy a traer 4 escondites Son 5 para cambiar Y para subir fácilmente a Heroico o a Diamante 4 Eso si que no lo dudo Y bueno Para empezar Les quería decir que Si quieren que yo suba otro contenido de Free Fire Me tienen que comentar en la caja de comentarios Suscribirse Darle like a los videos Como siempre les digo Y compartirlo con un amigo Y bueno Ahora Subo este video porque Hace poco barren que subí a Heroico Porque Pena mía que me gané en la cuenta de verdad Y lamentablemente Cerran a joder no es Y bueno Y para el sábado capaz que haga Un video Subiendo Y bueno Y bueno Vamos para mi cuenta Bueno ya estamos en mi cuenta Vamos a estar Por acá Por acá Por acá está el primer book El primer truco El primer book Tenemos que ir por acá A ver Mira toda la gente que cae en acá Es una clasificatoria Para que sepan Es una clasificatoria El book está por acá A ver A ver Así lo podemos poner Así lo podemos poner A ver Parece que ya no Que se ha podido A ver A ver Creo que por acá está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este es el primer book Bueno Este Este book Es uno de mis favoritos Que está en Clock Tower Y Muchos sabrán este book Pero Yo Yo pongo Lo pongo Lo repito Pero bueno Yo no me copié Es totalmente eso Y yo trato de traerle Todo Lo que yo puedo Y valor en el esfuerzo Bueno Vamos A Clock Tower Vamos Bajando El Tírate compa Espero Espero que haya acá Lo que yo quiero Necesito algo Para Necesito una pared de hielo Para hacer el Truco Para eso Porque si no Va a ser muy complicado Que Sin pared Uno se va a poder Bueno Eh Me parece Que con lanzar Nada Nada que ver Nada que ver Arrayación de ballistas Porque también tengo que hacer La mención de De la ballesta Eh Bueno Vamos a arrancarlo aquí A ver Si encontramos Bueno Acá conseguimos Lo que queríamos La pared de blue Bueno El truco es este Uh Me caí Igual siempre pasa Esto que te caes Bueno Bueno El truco es esto Se viene por acá No me están disparando No tengo arma de corta instancia Bueno Bueno Me parece que va a tocar matarlo Ah Se empieza a tomar No puedo hacer Que lo que voy a hacer Y recuerdo que se va a hacer No pero igual Vamos Vamos a esperar a que se vaya Vamos a esperar un ratito Vamos a hacerlo ahora Y La pared de blue La ponemos Eh Un poco más arriba A ver Le ponemos la pared de blue Le ponemos por acá Uh Casi me caí Casi me caí Dale que va a salir Dale que va a salir Caí Y lo metemos acá adentro Bueno Yo le digo que No pueden disparar por el costado Así O así Solamente para allá El círculo ¿Saben? Bueno Ese es el segundo Ahora vamos con el tercero Bueno chicos Ahora vamos a hacer El otro Truquito Bueno vamos a venir por acá Venimos por acá Venimos por acá Este va a ser el tercero Es el tercero Venimos por acá Y bueno Bajamos Y entramos Y ahí está Es un lugar muy Perfecto para cambiar O también No podemos subir Pero si no subimos No van a ver Porque no aparece cosita Que un auto Y lo va a matar Entonces Les recomiendo que puedan entrar Y ya está Bueno Perfecto Bueno Ahora vamos Con el cuarto Bueno Ahora vamos Vamos para el cuarto lugar Perfecto Perfecto Este lugar va a ser el cuarto Para cambiar Y para salvar tu punto Y para subir de rango No veo No veo a nadie No veo a nadie Pero bueno Tiene que tener A ver Vamos con arma Vamos con arma Vamos con armita O algo Vamos a buscar una armita Por lo menos Por lo menos esta 960 zafas Una granadita Este es el cuarto lugar Para cambiar Yendo al cuarto y último lugar Para campear O ahí nos comemos la piedra O ahí nos comemos la piedra Bueno El cuarto está por acá No sé si muchos los conocen Pero Es un lugar muy bueno Te puedes Ayudar Salvar Muy bien los puntos Muy bien protegido Puede ser Muy Pero muy Protegido Como lo decía Eh Bueno Paro acá el coche Y vamos Al lugar Como ves Es fácil Y sencillo el lugar Entra por acá Y ya está Bueno Hasta que dejo el video Si les gustó el video Denle en like Compártelo con sus amigos Suscríbanse Y Si les gustó Que suba este video De Como Salvar los puntos Y subir de tu rasgo Eh Me tendrían que comentar Y me tendrían que decir Todas las veces Todas las cosas Todas las cosas Que yo quiera subir De Free Fire Y yo lo hago Pero Coméntemelo Y denle en like Y No se olviden de activar la campanita Para no presionar mi contenido Y bueno Nada más que decir Nada más Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós